Hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este chaleco que llevo puesto, que es el M-Park 1602 de Unicose. Para hacerlo utilizamos, como ven, una tela colchada, que puede ser impermeable o no, y también usamos corderito para la parte del forro, o también pueden usar piel o con otra tela de abrigo, y usamos cierre desmontable para la parte delantera, cierre desmontable para la capucha, y dos cierres invisibles para los bolsillos. Y para las cizas y la parte de abajo pueden usar vivo elástico, o si no, la técnica que les voy a enseñar, con una tela un poco elestizada, como en este caso es Dry Fit, y hacer también un vivo al bies, que queda muy bonito. Así que si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Vamos a comenzar acolchando todas las piezas de la tela principal. Como ven, esta tela ya viene con algo acolchado, y tiene de las dos partes la tela principal. Pero lo que vamos a hacer va a ser también ponerle guata, o napa, como dicen en algunos países, para hacerlo un poco más mullido y acolcharlo un poco más. Para hacer esto, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar todas las piezas que ya tienen incorporado, que van a necesitar la guata, y vamos a coser un pespunte recto por el costado, por encima, a un centímetro aproximadamente, o un poquito menos del margen. Vamos a hacer lo mismo con todas las piezas, vamos a hacer una costura por ahí. Ahora ya tenemos los delanteros con los costados. Lo que vamos a hacer va a ser unir los costados a cada delantero correspondiente, poniéndole también el cierre. En este caso yo utilicé un cierre invisible, voy a usar los dos invisibles para que no se vea. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a empezar poniendo primero el cierre. El cierre en este caso, bueno, es un poco más largo del que necesito, entonces lo que voy a hacer va a ser ponerlo así, que sobre... que sobre para abajo, o también se puede cortar. Y a la altura de los piquetes, que yo los tenía acá marcados con dos alfileres, lo vamos a coser. Ahora lo vamos a cerrar y vamos a marcar dónde va el otro. Hacemos así, superponemos, medimos el largo, que quede todo perfecto, que coincida. Y acá sabemos que tenemos que coserlo. De ahí hasta acá. Lo abrimos y cosemos este lado. Esto lo que se puede hacer es... así. Empezar desde acá arriba y bajar. Lo siguiente va a ser coser el resto de las partes de la unión del costado con el centro. Lo vamos a dar vuelta. Vamos a coser desde donde termina el cierre hasta la sisa. Y hacemos lo mismo desde acá abajo, desde donde termina el cierre hasta el ruedo. Una costura recta por acá y otra costura recta por acá. Ahora que cosimos todo, vamos a hacer la bolsa del bolsillo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Hacemos así. Hacemos coincidir los piquetes del bolsillo con el comienzo, el cierre y el final. De un lado. Lo cosemos así. ¿Ven? Queda esa parte ahí. Y de este lado vamos a coser el otro. Bueno, ¿vホís? Bueno, vamos a coser. Vamos a coser. corremos esta parte y la otra una vez que lo tenemos listo acá fíjense que coincide bien cerramos directamente la bolsa como hacemos con todos los bolsillos y ya ahí quedaría perfecto la abertura del bolsillo vamos a seguir armando el delantero del forro como es esto? tenemos el delantero, la vista que es con la tela principal y los costados al igual que hicimos con el anterior vamos a juntar así enfrentamos los derechos y cosemos como hacemos normalmente desde abajo hasta la sisa, acá respeten un poco la curvatura hasta ahí de este lado, eso lo cosemos recto, acá hacemos lo mismo, acá tienen la vista tienen una bajadita así, esto va así para este lado esto lo ponemos acá y cosemos hasta abajo y cosemos hasta abajo también en este tipo de telas que como esta matela C, traten de no usar muchos alfileres porque después quedan marcados los agujeritos vamos a seguir ahora cosiendo los costados delanteros con la espalda simplemente hacemos lo mismo, estamos trabajando con el forro, superponemos los derechos y cosemos con costura recta por acá, de los dos lados, por acá y por acá vamos a seguir con la tela principal si hacemos lo mismo, hacemos coincidir los costados del delantero con los costados con la tela principal de la espalda recuerden que si van a trabajar con una tela C como éste, tienen que coincidir las costuras si, como hemos hecho por ejemplo acá, hacemos coincidir las costuras para que quede todo muy bien enfrentamos derechos, hacemos coincidir y cosemos con costura recta vamos a seguir ahora cosiendo los hombros, enfrentamos los derechos de tela así y hacemos una costura recta por acá no quiero poner muchos alquileres para no pinchar, pero bueno, la costura va a ser por acá, lo mismo de los dos lados, por el otro lado en el forro también hacemos lo mismo, vamos a buscar los derechos vamos a enfrentarlos así y vamos a hacer la costura recta por acá y por acá y seguimos con la tapa cremallera que es ésta, este rectángulo que es más finito, ésta también vamos a hacer lo mismo, buscamos cuál es el derecho y vamos a coser por acá y por el otro extremo una costura recta por ahí y la otra por acá vamos a seguir ahora colocando el cierre el cierre va entre esta tapa cierre que cosimos recién y el cuello lo vamos a abrir, es un cierre desmontable y vamos a coser la primera parte, una de las partes ubicamos primero en el centro del tapa cierre esto lo vamos a poner en el centro de espalda, tienen que ubicar el piquete que lleva el molde, eso va ahí sobre eso va a ir el cierre, el cierre lo vamos a poner de esta manera vamos a ubicar también el centro del cierre para que quede parejo es ahí traten de usar muchos alfileres pero bueno a veces es necesario, sobre todo cuando se trabaja con tantas capas de tela vamos a seguir acomodando hacia un lado y hacia el otro y terminamos de acomodarlo hasta acá por otro lado tenemos preparado el cuello, yo acá le agregué unos sentimientos porque me había quedado corto de los costados y además no le puse la guata que ustedes si la tela es muy finita tienen que ponerla la guata como hicimos con el resto de las piezas. pero como ya la mía tiene bastante relleno y como ha doblado era demasiado así que lo dejé así a esto lo vamos a poner por encima del cierre, el cierre va a quedar en el centro entonces empezamos por acá, por el borde y lo vamos acomodando hacia el centro cosemos las tres cosas juntas entonces y después seguimos con el resto seguimos armando la capucha de la tela principal vamos a poner el fuelle primero en uno de los lados y después seguimos colocando el otro acá también recuerden que tienen que coincidir los canilones estos los 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 Bueno, damos toda la vuelta igual y cosemos con costura recta. Vamos a hacer lo mismo con la parte de la capucha del forro. Y cosemos. Vamos a coser el cierre en la capucha. ¿Cómo lo colocamos? Así. ¿Ven? Los dientes van para arriba. Lo colocamos por encima del derecho de la capucha principal. No comenzamos desde el extremo, ¿sí? Porque acá vamos a coser después el vivo para hacer la terminación. Así que empezamos por acá. Sujetamos y lo vamos acomodando por todo el contorno. El cierre va a quedar entre medio de la capucha principal y del forro de la capucha. Si están cancheras, lo que pueden hacer es coser directamente las dos cosas a la vez. Vamos a poner así. Y cosen. Acomodan todo por acá. Y con un pie convencional para cierres, pasan un pespunte recto normal. Cosido el cierre, vamos a coser el vivo elástico. Lo que recomiendo es primero hacer un pespunte que cierre, que une a las dos telas, ¿sí? Haciendo coincido el fuello acá también. Y con eso vamos a poder dominar un poco mejor el vivo elástico. Yo en este caso no lo corté al bies porque es una tela que tiene, como ven, elasticidad. Para coser el vivo, podemos hacer esto. Doblamos la esquina y como estamos trabajando con capas gruesas, ven que tengo el forro, tengo esta tela que es acolchonada y todo, se va a complicar para coserlo como si fuera un bies normal, ¿sí? Doblándolo. Entonces, la opción es coserlo así. Primero cosemos de un lado, vamos estirando. Recuerden que el efecto que he esperado es que tenga un poquito ajustada la capucha. Un poco nada más, lo vamos estirando. Y lo damos toda la vuelta por el contorno de la capucha. Lo terminamos doblando hacia adentro el otro extremo y doblamos por encima del derecho. Acá ponemos un flair. Hacemos lo mismo por todo el contorno. ¿Por qué cosimos primero del otro lado? ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder ver cómo queda la terminación del pespunte sobre el derecho. Entonces ya vamos a poder dominar y poder hacerlo, por ejemplo, bien al borde. De acá del doblez, para que quede prolijo. Y así es como queda terminada con el vivo que hicimos con el bies y el peluchito y el cierre. Vamos a seguir cosiendo el cierre delantero. El cierre delantero es desmontable también, así que lo vamos a abrir. Y va a quedar así, tenemos que ponerlo enfrentando con el derecho, los dientes quedan para afuera. Y tenemos también el derecho del forro, que corresponde a este lado, que lo vamos a poner por encima. El cierre queda entre medio de las dos telas, entre medio de la vista del forro y de la tela principal del chaleco, del delantero. También lo que pueden hacer es, como hicimos con el cierre de la capucha, coser primero el cierre acá para tenerlo fijo. Y después sí, coser por encima esto, la vista. Y de ahí queda cerrado. Esto lo cosemos todo y después cosemos el otro lado igual. Cosemos, como decíamos entonces, con la cinta entre medio de la cinta del cierre, hasta llegar al escote. Y cuando llegamos al escote, con el cuello todavía abierto como lo dejamos, seguimos cosiendo también la cinta del cierre, solo. Lo cosemos hasta la mitad del cuello, ¿ven? Ahí ya es la mitad. Si es necesario, lo cortan. Cosemos todo junto, entonces seguimos por acá y llegamos hasta ahí. Vamos a seguir ahora cerrando el escote con la parte del forro, ¿sí? Porque esta parte ya nos quedó cerrada, la parte de los costados, nos falta cerrar esta parte y la parte de abajo. Esta parte la vamos a cerrar, ¿con qué parte? Con la parte, la otra parte del cuello, la que no cosimos, la que dejamos abierta. Esto lo vamos a hacer coincidir. Vamos a hacer coincidir primero el centro. Este es mi centro. Voy a poner acá. Y vamos ahí hacia los costados. Y después, el cuello directamente lo cerramos así. Va a quedar entre medio la cinta del cierre, entre medio del cuello, del doblez del cuello. Hacemos lo mismo de los dos costados. Una vez que hicimos esa costura, lo damos vuelta hacia el derecho y queda, como ven, cosido bien. Oculto el forro y la parte del cierre. ¿Ven? Queda el cuello y el cierre queda entre medio. Después, el cuello, como ven, va a ir así. Vamos a seguir ahora por la parte de las sisas. Hacemos coincidir el forro con la tela principal en las costuras. Por ejemplo, en la costura del hombro. Y lo que vamos a hacer va a ser una costura recta, todo alrededor, igual que hicimos con la capucha. Así primero las unimos para después poderle poner el bies o el vivo elástico. Depende de lo que ustedes quieran poner. En el ruedo, lo mismo. Usamos también lo mismo elástico o una tira al bies o elástica, como estoy usando yo. Y también empezamos igual. Cosemos recto por acá. Todo el contorno. Y al igual que con la capucha, cuando terminamos, doblamos hacia afuera y hacemos el pespunte así. Y eso es todo, amigas. Recuerden que nos pueden dejar su pregunta abajo sobre el procedimiento. Si tienen alguna duda sobre alguno de los pasos que le vamos a responder. Y síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a este canal de YouTube para ver más tutoriales como este. Porque con mi coser, coser es fácil. Ymeando por aquí. Recuerde que nos hagan los que más tienen proyectos.